Recuerden ustedes inclusive que del mapa nacional que existe, en San Luis Potosí es de los pocos estados en los cuales aún no se llevan a cabo, no se han realizado ataques o agresiones de violencia de cualquier tipo hacia los candidatos. Aquí existen las condiciones adecuadas, propicias, para que las y los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales puedan realizar su campaña electoral sin ningún riesgo de absolutamente nada. ¿Habrá focos rojos, secretario? No, fíjate que por eso que llevamos a cabo las juntas de seguridad, está muy contenido el asunto, hay un buen clima de seguridad para la democracia en San Luis Potosí. Secretario, por otro lado, bueno, no sé si hubieran solicitudes precisamente de candidatos federales en este la azuquilla va a transcurrir. Bueno, hay una candidata federal propuesta por el PRI, PAN, PRD, que hizo una petición, pero ello es materia del INE y enseguida de Guardia Nacional y bueno, pues ellos ya están haciendo lo propio. ¿Eran atento para los locales que lleguen? Sí, por supuesto, lo hemos dicho, inclusive si desde ahora ocupan algo, porque ya son aspirantes, el CEPAC en unos momentos resolverá la candidatura definitiva, pero si desde ahora alguien estima que tiene algún riesgo, bueno, pues el Estado de inmediato les va a proveer de seguridad. ¿El resto de los candidatos del PRI señalaban que han transitado de manera correcta en sus distritos? Claro, así es lo que te decía. La verdad es que en San Luis Potosí existe un clima propicio para el proceso electoral. También han tenido reuniones con las autoridades electorales. ¿Cuáles son las peticiones que estas les han hecho? Pues mira, yo de manera recurrente, por instrucciones por supuesto del gobernador, me he sentado con el titular del INE en el Estado, mi amigo Pablo Sergio Aispuro, también con la titular del Ople local, la doctora Paloma, y pues vemos varias cosas, son varios temas, por supuesto el tema de la seguridad en forma genérica, de la seguridad en forma particular para las y los candidatos, del tema del presupuesto público que vamos avanzando muy bien y algunas otras particularidades, ¿no? Esto lo hacemos de manera cotidiana, buscamos hacerlo en lo particular yo cada semana para ir avanzando y vamos a entregarle buenas cuentas a la ciudadanía. En San Luis Potosí, la democracia es primera. ¿El movimiento ciudadano proponía que se hicieran de manera periódica reuniones como esta mesa que se firmó previo al arranque del proceso electoral? ¿Estarían de acuerdo en que se realice? Cualquier idea que abone para tener una democracia perfecta va a ser bien vista por el Estado. Secretaria, también hay críticas del sector hotelero y de prestadores de servicios contra el actual titular de turismo, Juan Carlos Machinenas, dicen que es ineficiente su trabajo. ¿Ustedes estarían considerando estas críticas para evaluarlas? Que no sirva, se va a ir. Ese es el tema del gobernador que nos ha dicho. Quien no dé el ancho, se va. ¿Y ahorita cómo califican el trabajo de Juan Carlos? Pues más bien hay que preguntárselo a ellos, ¿no? A los usuarios. Preguntarle, referente a este tema del clima de seguridad en el proceso electoral, ¿se está trabajando también con los municipios dentro del interior del Estado para mantener no solamente en la capital la seguridad, sino también en...? Pues hay una estrategia de coordinación, aunque bueno, pues ya les hemos platicado en varias ocasiones la atención, la capacidad que le ponen los municipios, que es poca, pero bueno, pues nosotros lo hacemos en forma directa en el Estado. Y por otro lado, ¿el uso de las aeronaves para el combate de los incendios seguirán con este tipo de acciones? Sí, qué buena pregunta. Sí, mira, como ya lo comentó el gobernador, el viernes pasado él hizo una visita a la sierra de San Miguelito, que fue afectada. Hubo una pronta atención de inmediato por todas las autoridades estatales y federales. Dentro de todo, únicamente fueron 90 las hectáreas afectadas. En contraste, en el 2019 tardaron más de un mes en apagar un incendio, se afectaron más de 11 mil hectáreas, que es el antecedente inmediato anterior de la sierra de San Miguelito. Eso es importante para que se pueda contrastar, ¿verdad?, la respuesta y la efectividad del Estado Potosino frente a siniestros como el que acabas de mencionar. En la actualidad se tienen aún siete incendios activos en los municipios de Tamasopo, Ciudad del Maíz y Naranjo. De esos siete, cuatro están prácticamente controlados. En cualquier momento vamos a aniquilarlos en forma total. El Estado, importante, el Estado rentó dos aeronaves equipadas con cisternas de 1.200 y 1.500 litros que están trabajando desde el sábado en la tarde. Han sido importantes las descargas que han generado y ello ha colaborado a que los incendios en cualquier momento los acabamos. Hay una aeronave más propiedad del Estado que es utilizada para poder llevar a los brigadistas a los puntos más cercanos al siniestro. Es una aeronave para ocho pasajeros. Y hay una cuarta aeronave que nos proporciona Guardia Nacional. Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han estado de verdad muy activos en todo esto y agradecemos la solidaridad que han tenido con los potosinos. En total son cuatro aeronaves que están combatiendo los incendios, algo nunca antes visto. Simplemente a veces mandaban a la gente y sin algunas herramientas, pues por eso es que sucedían que nunca acababan los incendios. Nosotros ahorita lo estamos haciendo de forma muy eficiente y bueno, pues una vez más, invitar a toda la población, ¿verdad? Que seamos conscientes en la situación crítica de la falta de lluvias también agrava o propicia a este tipo de situaciones de los fuegos. A la gente que no tire basura, que no genere fogatas, que seamos muy conscientes y que podamos ayudar. ¿Ahorita los brigadistas en estos momentos tienen trabajo? Hay más de 300 brigadistas. ¿Y si hay investigación en el origen del incendio o ya se determinó cuál fue la causa? No, bueno, la causa fue un incendio producido por la mano del hombre. No podemos decir si fue condol o no, pero sí al final del día lo propició el ser humano. Después del llamado que hizo el gobernador para que los ayuntamientos también colaboren, ya han notado que pues sí se están sumando personas. No, la verdad ahorita en los municipios que tenemos activos, en Laranjo, Ciudad del Maíz y Tamazopo, no hay presencia municipal. Gracias.